Hoy domingo, celebremos en familia, la mejor noche de feria, Expomex 2017. Celebremos con alegría, los emocionantes juegos mecánicos, variados y ricos antojitos, diversas exposiciones, en el Teatro del Pueblo, la actuación del grupo Fiebre Loca. Mañana lunes, el gran imitador Rodolfo Sebastián. Hoy domingo, celebremos las mejores noches de feria, Expomex 2017.